Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ingrid Bridge y te doy la bienvenida al canal. Si eres nueva por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas. Oye, esta intro te la voy a poner demasiado fácil. Te voy a describir mi tipo de cabello. Cuero cabelludo normal, cabello teñido, delgado, opaco, quebradizo, sin vida, se enreda con facilidad solamente con verlo. Y además de todo, se me cae bastante a la hora de bañarme y sobre todo a la hora de desenredarme. Si tú te sientes identificada con mi tipo de cabello, te invito a que te quedes porque probablemente esta mascarilla también sea para ti. Comenzamos. Oye, la semana pasada que me voy a bobear a Chedragui. Pues bueno, estuve entre pasillo y pasillo, cosmético y más cosmético, diferentes líneas, marcas, hasta que llego al área de champús, acondicionadores y mascarillas para el cabello. Total que me estaciono en el área de las mascarillas y empiezo a ver esta sí, esta no, ¿qué será? Nunca me convenció ninguna. Hasta que veo la marca de Garnier Fructis y lo primero que me llama la atención es que dice Hairful. La traducción, alimento para el cabello, pues ¿cómo está eso? Y fíjate que tiene los empaques que realmente te llaman la atención, como muy de comida, ¿sí sabes? Tiene la de aguacate, que leí que era para nutrir el cabello. La de coco para repararlo. La de aloe vera para hidratarlo. Y esta de aquí que fue la que me llamó la atención es la de banana. Dije, oye, no estaría nada mal. Y que empiezo a leer, chicos, mascarilla de fuerza en un minuto. Mira, lo segundo que me hace no dejar el frasco es porque dice que es 98% de ingredientes de origen natural. Ok, ok, vamos bien. Y bueno, es un producto con fórmula vegana, sin parabenos, silicona, sin colorantes artificiales. De repente dije, ¿se podrá abrir? Ay, Ingrid, no, ¿cómo no? Sí, claro, volteé. Uno, dos, para todos lados. Y que lo abro, chicos. No, 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 no. Error. Mira, huele. Ay, puedo pasar la vida oliendo el producto. A plátano completamente. ¿Te acuerdas de los chicles, Bubaló? Haz de cuenta. O sea, qué ruca me di, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a dejarlo en cualquier chicle de plátano. Ah, bueno, así huele. Así de intenso. Ay, mira. Te da hambre. Quieres comértelo. Es una especie de aromaterapia. Pero esta experiencia me encantó. Me encantó. Dije, la fórmula vamos viendo. Fíjate que es algo ligera. Déjame tratar de meter la mano. Es algo ligerita. Siente cremoso. Claro, esto no dice en el súper. Esto te lo estoy diciendo aquí. Con el olor, me enamoré. Me enamoré. Volté y vi. Dije, ¿qué? ¿62 pesos? ¿Será? Por último, así como para tratar de convencerme. Dije, ¿para qué tipo de cabello es? Pues esta es una mascarilla para cabello débil. Claro, soy yo. Oye, mi cabello tiene un quiebre increíble. Es muy frágil. Necesito fortalecerlo. Sí, ¿sabes? Hacerle así como en los anuncios de televisión. Quiero regresarle esa vida. Quiero sentirlo con cuerpo. Aposté todo a esta mascarilla. Mis expectativas bastante altas. Venía emocionada. Como niña chiquita. Ya quería ver si este producto realmente era tan bueno como lo decían. Que eso hago. Me meto a bañar a las 12 de la noche. Así como loca. Porque yo ya quería saber si esto le iba a gustar a mi cabello o no. Te recuerdo que tengo un cabello. ¡Ah, qué rico huele! Que es bastante complicado. Solamente a estos momentos creo que uno, dos, tres champús. Le han caído bastante bien. Solamente dos acondicionadores los ha querido. Utilizaba otra mascarilla de pantene para el cabello. Es la única que aceptaba. Así que dije seguramente lo va a rechar. Y que empiezo a leer las instrucciones porque en serio las letras están muy chiquitas. ¡Muy chiquitas! Era misión imposible. Y ándale tú que es un tres en uno. Es decir, puedes utilizarlo como acondicionador. De raíz a puntas. ¡Que qué! Me voy a quedar pelona. Todos los blondies se van a quedar en el baño. Pero dije, ¡Ah! Vamos a ponerlo a prueba de fuego a ver si es cierto. Y me voy a poner a contar cada blondie que encuentre en el baño. Y todavía, ¿verdad? Si de por sí se me cae el cabello y vamos viendo cuántos más se me caen. No, de verdad. Esa opción fue la que me llamó la atención. La segunda opción es como crema para peinar. Sobre el cabello húmedo. Aplicas de medios a puntas. Le pones una porción de la mascarilla. Lo desenredas. Y ya estás listo y te va a ayudar a controlar el frizz. Y como mascarilla, chicos. Pues igual, cabello húmedo. Te aplicas la mascarilla. Lo dejas un minuto. Y te la retiras. Bueno, que me meto a bañar. Desde la raíz, mijita. Hasta las puntas totalmente ensopado con la mascarilla. Aquello era un olor delicioso. Delicioso. Después de darle ese tiempo. Empiezo a enjuagarlo. Y dije, no, me va a quedar duro. Imposible desenredar. Porque en ningún momento te dicen que ahora te apliques el acondicionador. Pues bueno, dije. Es de noche. A finales de cuentas me voy a ir a dormir con la greña mojada. Ya era medianoche, te recuerdo. Da lo mismo. Si amanezco mechuda, greñuda, con todos los nudos a todo lo que da. Definitivamente me tengo que volver a bañar. Yo soy de bañarme en las mañanas. Así que eso era nomás porque ya me urgía saber qué efecto tenía en mi cabello. Dije, la hora de la verdad. Toma el cepillo. Empiezo a desenredarlo con una facilidad, pero mejor que mi acondicionador, ¿eh? Literal. Para eso empiezo a ver el cepillo y dije, no inventes. O sea, si se cayeron tres, cuatro cabellos, de verdad, fue muy, muy poquito. Muy poquito lo que se me cayó. Fui a ver a la regadera y no, chicos, no. Cuando yo en realidad es un puño el que saco, a la hora de desenredarme es otro puñito de cabello. Este no. Ahí sí dije, guau. Ya con eso, para mí fue un perfecto. Se cuento. Salgo y dije, no, 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 espérate que se seque porque ahorita lo siento doloroso, rico. Mira, me lo tocaba y decía, parece seda, parece cabello de bebé. Ya sabes, no podía dejar de tocarlo. Seguía viendo videos y los demás chicos que sigo. Y decía, bueno, es que esto no invente, se siente delicioso. Lo olía y decía, bueno, qué es esto, fabuloso. Fui con el hombre y le dije, huéleme el cabello. Ay, qué rico huele, ¿verdad que sí? Sí, sí, mira, es que tócalo. Me decía, ah, se siente suave. O sea, ya sabes, los hombres, ¿no? Eh, ¿cómo que eh? O sea, di, guau, yupi, qué onda. Ya sabes, un poco más de expresión ahí el asunto. Sigo yo mi toteando en el YouTube hasta que de repente se seca el cabello. Fíjate que mi cabello es como lacio de aquí a aquí. De aquí se empieza a hacer un poco onduladito. Como de aquí a aquí se empieza a hacer como que más así. Y luego, ya sabes. No, no, no. En esta ocasión fue como un, ahí vas, ahí leve. Ya sabes, como más sueltecito, como más conforma. Y tomaba la hebra del cabello y decía, se siente diferente, pero se siente... Ay, es que no sé cómo decírtelo. Como con cuerpo, como con vida. Como que se separa cada uno del cabello, cosa que normalmente no me sucede. Y ya. Dije, no, mañana. Lo va a odiar mi cabello. Claro, es la primera apuesta. Todo adora mi cabello. Yo estoy así lota en la primera apuesta, pero a la segunda ya dicen no. Bueno, a excepción de un champú por ahí que probé. Que ese sí... Date una vuelta a los videos de 3M. Que ese sí lo dié porque fue desde la primera apuesta de body despedida. Pero bueno, en esta ocasión dije, a la segunda o a la tercera se va a revelar. No dejes de ser una mascarilla que te va a suavizar, o sea, yo que sé. Al día siguiente, el mismo numerito. Como acondicionador. De raíz a puntas. Y dije, ok, genial. Ya se seca. Vamos a peinarlo. Pues mira, a este punto, el chiste es que meto los dedos entre el cabello y no se enreda. Mira. Lo tengo súper mega delgadito. Si se llega a enredar el cabello de cuenta aquí, tengo que desenredarlo, pero muy delicadamente porque si no lo trueno. Imagínate nomás. No hombre, esto es una cosa que realmente lo toco y no lo traigo enredado. Lo siento súper suave. Creo que me dio un poco más de brillo. Lo siento con cuerpo. Es muy fácil de desenredar, de peinar. En esta ocasión estoy planchada, pero ahorita en Guadalajara no ha parado de llover. Los días son nublados. Cuando quiere sale el sol, pero de repente ya se soltó la lluvia. Entonces, creo que también me está controlando el frizz porque sí hay humedad en el ambiente. Así que sin querer. Mira, hasta sirvió esto de las lluvias. Tercera puesta, creo que ya le di una hidratación o algo así de forma intensiva. Creo que mi cabello ya lo absorbió. Creo que ya lo agradeció. Creo que sí sentí bastante cambio en la tercera puesta. De ahí decidí que dos veces a la semana o tres es cuando voy a aplicarlo en forma de acondicionador. Fíjate. Estoy realmente impresionada. Siento que la fórmula está bastante rica. Es una mascarilla que si no me hubiera caído a mí, seguramente a cualquier otra persona también la hubiera amado. O sea, iba a ser como el, ah, gracias, la usé y me gustó. Como que sí está bastante intenso. Y creo que si eres de cuero cabelludo graso, como tú ya tienes esos aceites que realmente nos pueden hacer falta. Las que tenemos el cabello procesado, teñido, seco, etcétera. Todas las monadas que te dije que tenía mi cabello. Creo que para ustedes es de medios a puntas. Tú, si has probado esta mascarilla como crema para peinar, déjame en los comentarios. ¿Cómo te queda? ¿Cómo lo utilizas? ¿Si te gusta o no? ¿Si le metes calor o solamente es como para con el cabello húmedo lo desenredas y lo dejas al aire libre? ¿Si te controla el frizz? No lo sé, entéranos a mí y a toda la comunidad que estamos aquí en este canal para saber qué más probamos o cómo lo utilizamos o qué tips nos recomiendas. Gracias por verme, gracias por apoyarme y como siempre nos vemos en el próximo video. Sabes que te quiero, te mando besitos.